La verdad que llegaron esta semana, se los ve gente que están dispuestos a unirse al grupo de muy buena manera, muy buena persona, la estamos terminando de conocer, pero se nota que tiene condiciones y que van a ayudar al grupo a seguir adelante. Falta un par de refuerzos más, es verdad que sería un centro delantero que se habla por ahí. ¿Cómo lo esperan ustedes a los otros dos nuevos refuerzos? Creo que queda un día o dos para que el mercado pase y cualquier persona que venga, cualquier jugador que venga, es buenísimo para el plantel, es positivo y la verdad que la puerta está abierta para que los chicos vengan, se sumen, tirar para el mismo lado y para el mismo objetivo. Me imagino que sentí una lástima por no poder jugar este partido que será visitante contra el Boy, ya que tiene cinco amarillos. Sí, 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 duele, duele no poder estar, pero sé que hay gente preparada también para disputar el partido, gente que viene peleando por el puesto y creo que lo, estoy más que seguro que lo van a hacer de la mejor manera y bueno, creo que vamos a sacar un buen resultado. Muchas gracias. Bueno, gracias.